Y no tiene click, pero mira como suena como cierra. Hola a todos, yo soy Víctor Delgado y bienvenido a un nuevo vídeo en el que te voy a enseñar uno de los coches que más expectación ha creado no solamente este año, sino que te diría en los últimos años. Se trata de este MG Cyberster, un descapotable, un cabrio que ejemplifica a la perfección cómo MG puede dar un golpe en la mesa y un fabricante chino puede crear un auténtico deportivo. Pero como siempre te digo, al principio de todo, este coche por cierto va a ser en estático en las instalaciones de Kandemotor en Madajov, te digo los precios. Cuesta desde 63.590€ sin tener en cuenta descuentos o ayudas y llega hasta los 68.590€ en el caso de la versión tope de gama. Empiezo por las claves de diseño, un diseño que resulta bastante atractivo. Por supuesto como pasa con la última generación de coches de MG no se percibe para nada como un coche barato porque tampoco que lo sea ni como un coche chino o una copia de otro y vemos unas líneas que están muy muy redondeadas, sinceramente a mí me parece un coche muy atractivo. Tienen líneas de tensión, por ejemplo aquí estas del capó o quizá aquí en la parte de los paragolpes pero se camuflan muy bien dentro de un aspecto en general que es muy fluido. Además los faros dan la sensación de decir, bueno pues es un coche bastante largo, no en vano son 4,54 metros de longitud que para un cabrio roadster pues bueno es bastante teniendo en cuenta el nivel de precios que tiene y en este caso vemos unas llantas que son de 20 pulgadas me gustan mucho porque no están semicarenadas a pesar de ser un coche 100% eléctrico y dejan los discos de freno y las pinzas a la vista, algo que me gusta un montón. También este detallito aquí que hay en el paso de rueda y en general es un coche que está lleno de detalles de diseño así como tipo punta de flecha como has visto esa parte de detrás del paso de rueda y eso se ejemplifica también en la zona trasera en donde los grupos ópticos tienen esta parte también que hace más o menos la misma forma. Y de hecho voy a encenderlo justo para que puedas verlo y así, mira, si es que los intermitentes están ahí como diciendo, oye que voy a girar para allá en esa flechita. Da una sensación en general de dinamismo y el diseño a mí me gusta un montón. Cierto es que cuenta con el maní de recursos últimamente que ya habéis visto en otros coches de unir aquí los grupos ópticos traseros en la parte del centro del portón y justo debajo de la misma hay un botón para abrir el maletero y la camarita y debajo un difusor en donde claramente como un coche 100% eléctrico pues no hay tubos de escape. En general el diseño está especialmente logrado. Y mira, porque probablemente no sabías esto, las puertas, ojo a cómo se abren. Esto es otro detalle que llama muchísimo, muchísimo la atención. Sobre todo, bueno, pues cuando lo ves en la calle es algo que no es normal y no pasa desapercibido. Te enseño cómo es el maletero. Un maletero que tiene 250 litros de capacidad, se desbloquea a través de la llave o del botón que te he enseñado justo antes aquí y aquí te caben varias maletas de mano de avión e incluso un par de maletitas relativamente grandes. En este sentido este coche desde el primer momento se ha intentado posicionar, por lo menos desde varios medios, incluso desde la marca china, como un rival para el Mazda MX-5, un coche que no podría ser más diferente y al que desde mi punto de vista solo se parece en que es cabrio y que tiene por pulsión trasera la versión de acceso. Por lo demás creo que es diametralmente opuesto en todo. En filosofía, ya que tiene un motor 100% eléctrico, también en que es un coche muchísimo más pesado, es prácticamente el doble de caro y también, pues lógicamente, tiene muchísima más potencia y está más enfocado a las prestaciones. Aunque para esto tengo que esperar a conducirlo para saber si realmente ofrece un gran disfrute la conducción, pero teniendo en cuenta que son dos toneladas de coche más o menos en función de la versión que escojas, pues creo que se centrará muchísimo más en lo que digo. En prestaciones puras y duras y en entregar todo el empuje que tiene un coche eléctrico de esta potencia. Hay que reconocer que el interior es una auténtica pasada, especialmente en los asientos, con piel vuelta y piel en la parte lateral o simil de piel, y dan una sensación de solidez, al igual que todo el conjunto, y sobre todo me gusta mucho porque agarra muy bien el cuerpo. Ahora sentado te lo voy a contar en cuanto pase el resto del habitáculo, pero también debes saber que aquí dispone de un pequeño compartimento, por si acaso el manetero se te hace un poquito escaso, cosa que a nivel de utilidad se agradece un montón. En cuanto al diseño, el volante le ocurre exactamente lo mismo que a los asientos. Además la tapicería da un aspecto y al tacto se le nota de muchísima calidad y todos los ajustes y los ensamblajes son absolutamente perfectos. Sinceramente este coche es con el que MG ha dicho, oye voy a poner aquí la c*** encima de la mesa y esto es lo que somos capaces de hacer. Me gusta mucho también que en el volante no hay controles táctiles, son todos absolutamente físicos y si quieres un modo de conducción un poquito más extremo tienes aquí el botón de Super Sport. Luego también tiene una serie de pantallas envolventes a través de un módulo completamente corrido, en donde el sistema multimedia, cartel de la seña un poquito mejor, es de 7 pulgadas. Aquí la consola central dispone de accesos directos, eso sí, son todos táctiles para sobre todo la climatización y también de esta zona en donde puedes manejar la transmisión con doble portavasos en esta zona y por aquí puedes controlar tanto las puertas como la apertura de la capota. La regulación de los asientos, de los asientos, la regulación de los asientos se hace a través de estos manditos que son exactamente iguales que los de un Mercedes o similar, creo que han intentado imitarlos un poco y me encanta que el puesto de conducción sea completamente envolvente a través de las pantallas y de la consola central que también está orientada hacia el conductor. En este sentido, la pantalla que te he dicho antes que te iba a explicar funciona con una rapidez que ya le hubiera gustado a la primera generación de MG, en donde puedes manejar absolutamente todo con respecto al coche, también controlar la carga, etcétera, porque, bueno, pues este, como te he dicho, es un coche 100% eléctrico. Además, en esta zona de aquí también hay una parte donde controlas la climatización que es donde se ve reflejada en esta partecita de aquí, que es táctil, no me gusta. Me gustaría que fueran botones físicos, pero creo que pocas pegas se le pueden poner a este coche y realmente, ojo, está muy bien hecho, pero muy, muy bien, tanto en esta parte del salpicadero, aquí están las toberas de salidas de climatización y una guantera que me parece bastante grande. De hecho, bueno, para ser un coche de estas características está realmente bien. Y en cuanto a la capota, pues, como te he dicho, se hace a través de aquí. Ahora te enseño, puedes ponerla si puichas hacia adelante y quitarla si pinchas hacia atrás. También tienes, por supuesto, una guanterita central. Bueno, por supuesto no, porque realmente en estos coches, como te he dicho, tampoco abusan de los huecos. Con doble puerto USB, uno de tipo C y el otro 2.0. Y no tiene click, pero mira cómo suena como cierra. Realmente está... Es que ya te digo, me ha sorprendido muchísimo la calidad de fabricación de este coche. Creo que no se va a vender mucho, pero los pocos que se lo compren me parece que van a estar satisfechos. Algo con lo que MG ha dicho, oye, estamos aquí, somos capaces de hacer esto. Aquí está cómo se pone la capota. Estoy pulsando ahora mismo el botón y, bueno, creo que lo hace bastante rápido. ¿Qué han sido? ¿6 segundos? ¿7 segundos? Me parece muy afectable. Y esta es la vista, por cierto, con la capota puesta, que luce igualmente atractivo. Por la parte delantera, por la parte lateral y aquí en la zona trasera. ¿Y qué ocurre con la capota? Pues que para ponerla o para quitarla tienes que dejar el botoncito que te he dicho antes pulsado. Que es ese que hay justo aquí, en la parte central. Los de los lados abren las puertas o las cierras. Los precios que te he comentado al principio son correspondientes a las dos únicas versiones que tiene disponible este MG Zyvester. Y es que puede tener o bien 340 o bien 510 caballos de potencia. Ambas versiones están movidas por una batería de 77 kWh de capacidad, 74,4 netos. Y dispone de una autonomía en función de la versión de 507, en el caso de la menos potente, o de 443 caballos. Por otra parte, los Nm de par motor máximo son el de un motor, que es el de mayor autonomía y menos potencia, de 475 Nm. Mientras que el más potente, que es 4x4, ya que tiene dos motores, uno en el eje trasero y otro en el delantero, de 725. 725 Nm de par motor máximo. Lógicamente es un coche que, ya te he dicho, que pesa un huevo. Pero, aún así, creo que no le va a faltar potencia en absoluto. Tarda de 0 a 100 en la versión de 340 caballos 5 segundos. Mientras que la de 510 lo hace en 3,2. Sí, en 3,2 segundos. Además, la velocidad punta, respectivamente, es de 195 y de 200 km por hora. Mientras que la carga tarda 38 minutos del 0 al 80% en una toma de 150 kW, que creo que es bastante razonable. Mientras que tarda 10 horas y media en un Worldbox que están en casa de 7,4 kW de potencia. Es un coche que, sin duda, por supuesto, etiqueta 0 de la DGT, sorprende. Sorprende muchísimo, en todos los sentidos. En que una marca china haya podido decir, oye, mira lo que somos capaces de hacer y, bueno, puedes divertirte con él. A pesar de ser 100% eléctrico, tiene una filosofía que me parece que hay muy pocos modelos en el mercado o prácticamente ninguno que puedan igualar. Se me ha olvidado, por cierto, comentar que a pesar de que mide 4,54 metros de longitud, la anchura es de 1,91, la altura de 1,33 y la distancia entre ejes de 2,69 metros. Por lo que el espacio en las dos plazas que tiene es bastante amplio. Me gustaría que me dijeras qué opinas de este coche en los comentarios. A mí me ha sorprendido. Creo que cuando lo pruebes me va a sorprender todavía muchísimo más. Pero, como te digo, me gustaría saber tu opinión y que si te ha gustado este vídeo y quieres apoyarme y que siga creciendo, le deja me gusta, te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para estar al tanto de todos y cada uno de los vídeos que publico. Chao y hasta el próximo vídeo. Gracias por verme. Gracias. Gracias. Gracias.